Este colectivo de mujeres es una fundación sin fines de lucro y recorre el país buscando el empoderamiento de la mujer en la sociedad. Este colectivo viene trabajando desde hace tres años en empoderamiento, en liderazgo, con seminarios, sin realmente calcular, sin realmente pensar. Es un poquito irónico porque esto comenzó tan solo con una reunión de amigas en el que un poquito molestas por situaciones que pasaban a amigas, a compañeras, a familiares de todos los estratos sociales. Y en esa reunión muy pequeña, hace tres años, decidimos hacer algo, dar un paso adelante, algo que esté a nuestro alcance. Empezamos haciendo seminarios con los recursos que teníamos, haciendo un video en redes y de manera mágica, de manera que nunca calculamos, de manera que jamás nos proporcionamos un crecimiento tan inmenso. En la actualidad estamos ya conformadas en 12 provincias del Ecuador con directivas totalmente conformadas. Este seminario que fue inicialmente con 500 mujeres, no pensamos que esas palabras, no pensamos que ese sentir, que lo que me estaba pasando a mí, le estaba pasando a miles más. Uno de sus objetivos es la búsqueda de la igualdad de derechos. En la provincia del Cañar, este colectivo está liderado por María Auxiliadora Zambrano y Ana Paula Garate. ¿Qué es lo que busca, qué es lo que pretende Mujeres Sin Límites? Es liderar varios colectivos de mujeres por un solo objetivo, que nos unamos y que toquemos las puertas, y que podamos estar, que firmemos convenios con todos los alcaldes, con todos los prefectos, con todas las autoridades, para que en cada cantón las mujeres sepan, las mujeres somos extremadamente inteligentes y ellas sabrán divisar quién es la persona que nos ha dado esa apertura. Y si esa autoridad que está ejerciendo el mando en ese cantón o en esa provincia da la apertura para todo este emprendimiento, porque nosotros tenemos que partir del emprendimiento, nosotros conocemos que tenemos que prepararnos, que tenemos que preparar a cada una de las mujeres para lograr un objetivo. No estamos pidiendo espacios por el simple hecho de ser mujer, estamos pidiendo esos espacios que nos ganemos por nuestro talento, por nuestra capacidad, por nuestro conocimiento. La Cumbre Mundial de Mujeres se desarrollará el 14 y 15 de marzo de 2019 y se espera contar con alrededor de 1.500 personas, este evento se desarrollará en la ciudad de Guayaquil. Nosotros tenemos nuestra página web que es www.cumbre mundial de mujeres, en la que ustedes van a poder adquirir las entradas en la posición que sea posible. Va a estar para todos los niveles sociales. Tenemos que tener un sector que tiene valores más altos, porque son los que subvencionan, porque todos los niveles están invitados, es para el bolsillo realmente de todos. Queremos llegar al corazón, queremos llegar realmente a lo más vulnerable de la mujer, que despierte, que sepa, que se valore y que no tenga miedo a competir. Para el noticiero Contacto, Álvaro San Martín.